¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Audio Online. El día de hoy les traigo el unboxing y review de estas bocinas de la marca Image Dynamic modelo ID69. Así que sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Integran el medio y el Twitter en una sola bocina. Contamos con garantía y manual de usuario, tornillería de montaje y accesorios de montaje y sus rejillas de protección. Pasamos a ver sus características generales amigos. Estas bocinas son de una potencia de 100 watts RMS. Funcionan a una impedancia de 4 ohms y son de 6 por 9 pulgadas. Tienen una sensibilidad de 90 decibeles y trabajan a una frecuencia de respuesta que va desde los 48 Hz hasta los 22,000 kHz. Necesitan un espacio de montaje de 3 pulgadas y al ser unas bocinas coaxiales las hacen ideales para ser unas bocinas premium de reemplazo. ¿Por qué premium? Porque estas bocinas se desempeñan de una excelente manera tanto con estéreos originales o con amplificadores. También estas bocinas están diseñadas para reemplazar las bocinas originales de nuestro auto. Es decir que las vamos a poder instalar sin ningún problema o inconveniente. Solamente retirando las bocinas y conectando estas. Tienen un cono de policarbonato y una suspensión de caucho. Su Twitter es de 25 milímetros. Su Twitter es de 25 milímetros. Su Twitter es de 25 milímetros. Es decir que el vuelo kotino. Tiene un montón de disentdes. Su Twitter es un montón de windows porque noンナ aerosal. No da unelas de la suciación de un Type de Bell, Odeo Legisl Crow. Que esta burra é denominada un proyecto cobre. Gracias por ver el video.